Te odio por la luta que dejaste al despertar, por dentro. Te odio por los días que has estado sin estar. Y dentro de mí te odio por dejarme a medias antes de llegar. Al exaltir te odio tu boca que carece al despertar. Y si así te odio como nadie en este mundo te odiará. Te odio como no se puede buscar a nadie más. Te odio porque siempre sigues, siempre sigues, siempre sigues, siempre sigues ahí. Te odio tanto que podría hacerte resucitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!